Hola, soy el profe Andalón. En este vídeo, como puedes ver, tenemos una integral que involucra a la función e a la x por seno de x por dx. Siempre que puedas representar a una función como un producto de otras funciones, te debe de venir a la mente el método de integración por partes, donde tienes que establecer a un factor que sea u y el resto va a ser el factor de b. Para poder elegir estas variables, te recomiendo que utilices la mnemotécnica o una forma de memorizar fórmulas o estas estrategias, en este caso, la palabra y la t. Bueno, esta palabra significa que para asignar a la variable u a una función, tenemos que buscar primero si tenemos a un factor que es una función inversa trigonométrica. No, no veo aquí inversas trigonométricas. Tengo una del tipo logarítmica. No, tengo a la x y tengo seno de x. Tengo alguna algebraica. No, como se dan cuenta, estoy analizando de izquierda a derecha. Tengo alguna trigonométrica y si tengo una trigonométrica, en este caso, tenemos a la función seno de x. Así que ya encontramos nuestra función u y, por lo tanto, lo que nos sobra, que es e a la x por dx, va a ser nuestra función de b. Una vez que ya tienes identificada a la función u y a la función de b, hay que recordar la fórmula de integración por partes, la cual se utiliza cuando tenemos una integración de un producto de funciones, que es este caso. La frase que te recomiendo que recuerdes o la mnemotécnica es un día, voy a poner aquí una u y luego vamos a poner aquí la n, un día, vamos a resaltar con una letra mayúscula, aunque no va, un día, vi, entonces otra vez empezamos, vi, una, nos ponemos aquí una, vaca, entonces ponemos acá vaca, vestida, entonces pongo aquí ve, vestida, de, uniforme, uniforme. Como mencioné, no tiene nada de lógica esta frase, pero nos ayuda a resaltar la variable con la que inicia esta frase y así ordenar la fórmula de integración por partes, la cual empieza con una integral de la función u, la cual estoy identificando con color rojo, así que tenemos u, que multiplica a db, así que pongo acá a la función db, y esta integral es igual a la multiplicación de la función u, que está de color rojo, aquí la pongo de color rojo, que multiplica a v, entonces v es de color azul, aquí, y vamos a restarle, esta ya es parte de la fórmula, la integral de v, otra vez la función v, que multiplica a al diferencial d u, así que pongo acá d u, de esta forma ya tenemos nuestra fórmula de integración por partes con apoyo de esta mnemotécnica. Entonces se propone, porque no sabemos si nos va a funcionar, que u es igual a seno de x, como necesitamos d u o el diferencial, hay que derivar con respecto a x en ambos lados, y la derivada de u o el diferencial de d u entre dx es igual, hay que recordar esta regla de derivación, el cual seno de x es coseno positivo de x, despejando d u, entonces d u es igual a coseno de x por dx, ya que se aplica la operación contraria en ambos lados de la división, y por eso acá dx se está multiplicando, guardamos esta información, y por acá tenemos u, que se utilizan en la fórmula. Más adelante tenemos que db es igual, entonces vamos a poner acá db es igual a la multiplicación de e a la x por dx. Para obtener el valor de la pura variable v, tengo que aplicar integral en ambos lados, así que integro, integro, y obtengo que, bueno, integrando con respecto a v, llegamos a v, es igual, y la integral de e a la x por dx es la misma e a la x. Vamos a omitir las constantes, así que nos quedamos con esta información hasta el momento, y previamente se sabía que db es igual a e a la x por dx. Vamos a guardar o quitar estas integrales, y una vez que tenemos esta información, simplemente hay que sustituir siguiendo la regla o fórmula de integración por partes. Entonces, esta integral es igual a poner primero a la función u, en este caso seno de x, vamos a poner aquí seno de x, que multiplica a v, v es igual a e a la x, y tenemos aquí menos la integral de v, que es e a la x, así que ponemos e a la x como factor, que multiplica a du, que es coseno de x por dx. Bueno, se supone que esta integral debería ser más sencilla de resolver que la anterior, o la original, pero veo que están iguales, tienen el mismo grado de dificultad, pero lo bonito de esta integral, y en particular de estar derivando seno y coseno, es que se están intercambiando, así que los invito, como pasa en otras integraciones por partes, que no se resuelven a la primera, volver a utilizar el método de integración por partes en esta integral. Así que resolviendo esta integral que tenemos por acá, de igual forma tenemos una multiplicación entre dos funciones, y vamos a utilizar otra vez la palabra y late para poder identificar o proponer a la función u, la cual se va a derivar, analizando de izquierda a derecha, pero tiene el mismo comportamiento que la integral original, así que ya sabemos que no tenemos una función inversa trigonométrica, no tenemos una logarítmica, no tenemos una algebraica, pero sí tenemos una trigonométrica que en este caso es coseno de x, así que vamos a volver a nombrar a esta función trigonométrica como u, y los factores que sobran se nombran como la función de b. Entonces, como si nada hubiera pasado, voy a volver a nombrar a u, en este caso a la función coseno de x, y derivando con respecto a x, tenemos du entre dx es igual ahora a menos seno de x, mucho cuidado con esta regla de coseno que involucra a un negativo, despejando a du, tenemos a menos seno de x por dx, guardamos este resultado que lo vamos a necesitar y también el valor de u. Y por lo tanto los factores que sobran, en este caso son iguales a db, que también tenemos a e a la x por dx, ya sabemos integrar en ambos lados y también sabemos su resultado. Guardamos esta información, aquí tenemos nuestras dos variables, sustituyendo el resultado del integral dentro de este corchete, tenemos primero que poner a u, que u es igual a coseno de x, ponemos coseno de x, que está multiplicando a v, que v es e a la x, así que ponemos e a la x, y todo esto sigue un negativo que multiplica a la integral de v, v es e a la x, ponemos e a la x, que multiplica a du y du es menos seno de x por dx, mucho cuidado con ese negativo, ponemos acá un signo de agrupación y ponemos menos seno de x por dx, cerramos este paréntesis y todo esto está dentro de este corchete. Incorporando el primer término tenemos seno de x por e a la x, normalmente podemos poner primero el factor e a la x, que multiplica a seno de x. Y después en el siguiente término tenemos menos, que está multiplicando al resultado dentro de este signo de agrupación, así que continuando con el desarrollo, tenemos aquí que es igual a e a la x por seno de x, y este negativo va a estar invirtiendo o multiplicando a los dos términos que están dentro de este corchete, el primero es término positivo, así que menos por más da menos, y también vamos a cambiar el orden de los factores, recuerden que no altera el producto, tenemos e a la x por coseno de x, y en el siguiente término que es menos, pero hay que recordar que acá hay otro menos, así que hay que multiplicar menos por menos por menos, al final al tener una cantidad impar de negativos, tenemos menos, y acá tenemos entonces la integral de e a la x por seno, en este caso lo voy a poner de color oscuro, seno de x por dx, de esta forma ya quité este signo de agrupación, este negativo multiplicó al primero y segundo término, hay que recordar que todo esto es igual a la integral de e a la x por seno de x por dx, y aquí pasa algo muy bonito, porque tengo la integral del lado izquierdo que quiero resolver, y también se encuentra del lado derecho, pero con signo contrario, entonces puedo cancelar del lado derecho esta integral, para tenerla dos veces de el lado izquierdo, es decir, tengo la integral de e a la x por seno de x por dx, y esta integral que voy a cancelar, entonces de el lado izquierdo, tengo más la integral de e a la x, seno de x por dx, y todo esto es igual a, a la x que puedo factorizarla como factor común, a esta función, pero vamos a dejar por el momento así como tenemos e a la x coseno de x, y entonces como tengo dos veces la integral, puedo representar todo esto simplemente como, como dije ahorita, dos veces la integral, así que este factor 2, puedo dividir en ambos lados entre 2, porque al final a mí me interesa saber una vez el resultado de esta integral, no dos veces, por lo tanto el resultado de esta integral de e a la x por seno de x por dx, es igual a la división, vamos a poner aquí, división de e a la x seno de x menos e a la x coseno de x, y todo esto se divide entre 2, como son muy particulares estas funciones, pues pasa este caso bonito, que no en todas las integraciones por partes, puedes utilizar, así que tengan en cuenta este comportamiento de funciones, para poder resolver integrales como estas. Espero te haya gustado esta clase, no dudes en suscribirte al canal de Math2Me, yo sé que nos han pedido más videos de cálculo integral diferencial, estamos trabajando en eso, estamos mejorando nuestros contenidos día a día, recuerda ahí está el video de 50 derivadas, 50 integrales, para que empieces estos métodos de integración, estas fórmulas directas, que las domines y bueno, ya vas a poder ir escalando a métodos como fracciones parciales, método de sustitución, sustitución trigonométrica, entre otros que los estaremos haciendo en el canal. Me voy, soy el profe Andalón y te deseo lo mejor.